Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Nunca, pero nunca, nunca, nunca habrá grandeza donde falte la sencillez, la bondad, la verdad. Elementos, elementos muy necesarios para integrar la grandeza de cualquier hombre, de cualquier mujer. Si usted, amiga, si usted, amigo, quiere ser grande en este mundo, quiere triunfar, quiere salir adelante, quiere ser alguien verdaderamente destacado, lo primero, lo primerito que debe de hacer es tener sencillez, ser un hombre, una mujer, sencillos, tener bondad, ser un hombre bondadoso, una mujer bondadosa. Y por último, la verdad, que siempre su boca, sus labios expresen la verdad aquí y donde sea. La sencillez, la bondad y la verdad, elementos necesarios para la grandeza. Gracias. Gracias. Gracias.